Bueno, yo creo que ha habido un poquito de diferencia entre lo que han aprendido los más pequeños, que a lo mejor han aprendido el funcionamiento del sistema de correos, el correo postal, el buzón, las cartas, el reparto del cartero, y luego los mayores yo creo que se han centrado más en las temáticas de los sellos, la historia de los sellos, cositas así un poquito según adaptado a las edades, pero entre la exposición y los talleres que ha habido, pues es una actividad muy completa y muy animada. Pues han participado los niños de primaria, en los cuales, bueno, pues entre todos se ha seleccionado el mejor dibujo, en este caso es un dibujo que representa bastante bien a Cañita, tanto como el parador como las murallas, y es el que se va a entregar hoy, se va a entregar un pleo con 25 sellos, y los finalistas pues tendrán un pequeño detalle que entrega correos. ¿Qué has dibujado? He dibujado todas las cosas importantes de Alcañiz como Torlán, la estatua del tambor, el ayuntamiento, el castillo, la iglesia, y ya está. Y nosotros pues lo que hacemos es, en los colegios donde se ha hecho, es regalar un cuadro del sello, del dibujo que ha hecho el niño o la niña, eso lo plasmamos luego en una hoja nuestra, y para los asociados nuestros pues es un medio más de coleccionismo. ¡Gracias! ¡Gracias!